¿Cómo es el mejor futbolista de Turquía? ¿Es así? No, es el hombre del año para la revista GQ. Por la revista GQ. ¡Ah! ¡Perdón! Pero es para la GQ de Turquía. El hombre del año de Turquía. ¿Sabes lo que han dicho? Sí, pero lo que yo sé es el hombre... Eso es el hombre del año para la revista GQ. ¿Eso es un smoky marrón? Sí, es terciopelo. Y ella también está con el año. Habano. Chocolate también. Y acá tachamos todo eso después de la 7. La tarde, el marrón y todas esas cosas que durante años el señor Fabián Medina Flores nos estuvo inculcando. Sí. Pero bueno, está atuneado porque tiene solapas de raso, cruzado. En Turquía vale todo esto, decimos. No, no, porque hay otros. Ellos son muy fallonistas los colores de para las bodas. Sí, son fallonistas, sí. Igual es un color un poco raro, ¿no? No es un color que me gusta como para él. Por ahí no estamos acostumbrados a verlo. Ese es el tema. A mí me encanta el marrón. Pero es un color de tendencia. No es un color difícil, pero... ¿Te gusta el marrón? Me gusta mucho el marrón, sí. No es un color de tendencia. A mí el marrón me gusta no para el smoking. Me gusta para pantalones cargos, me gusta para camperas, pero para un smoking es el último color que utilizaría. Y es más, en vestidos de alta costura también, sí. El rato de orán y tu amor lo sacaron en color habano. Sí, sí. Es verdad. Está bien. Y para ellos están en europeos. Men of the ear, sí. GQ, men of the ear. Qué barbe. Y eso que los turcos están, pero... Pero los turcos están... Estambul está a full. Enamorado. Sí, bueno, lo amas. Bueno, GQ está revolucionado porque la moda llegó para revolucionar. Porque, por ejemplo, ahora hasta llegó Sephora. Y las mujeres están revolucionadas. Ahí como si fuera un recital. Se instalan adelante porque es toda una revolución. Ustedes entiendan que es una... Es fácil vivir en el 1400. Y ahí, por ejemplo, estás haciendo la fila y las mujeres la llevan por delante y pasan los hombres primero. Ya, fácil. Son códigos... Son códigos distintos. Yo me acuerdo porque estuve ahí. No, pero Estambul está muy europeizada. Súper europeizada. Pero de a poquito. Las chicas de Estambul dicen lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Porque soy una bad bitch. No, pero son reconocidos. Hacía mucho que lo escuchábamos. ¿Qué pasó? Bajú, no es de... Es verdad. Estamos escuchando la segunda canción. Vos te estuviste ahí, ¿no? Metido en el medio. Sí. ¿Y qué onda? ¿Se viene el segundo videoclip? Se viene el segundo videoclip. ¿Y cómo se va a llamar la canción? No lo sé todavía, pero se viene... Se vienen varios más. ¡Ay, me encanta! Sí, he bailado esta canción, ¿eh? Como pocas canciones la he bailado. Contale a Wanda que yo bailo sus canciones. Después le hacemos un video y se lo mandamos. Prometo. No, ya me vio bailando y le puso like a su... Bien. Te mando ahora. Sí. Fue la música de Wanda ahora. Y todos bailando. Todos bailando. Poneme la alta, amore. Poné, 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 poné. Vamos. Dale, dale, dale. Vamos a otro video. Dale, busca el video. Él me gustó, parece sincero. Wandy, mirá. Lo veo y lo quiero. Horacio. Lo veo y lo quiero. Fabián. Lo veo y lo quiero. Claudio. Lo quiero y lo tengo. Te estás lineando para el próximo video. Para el próximo video. Ahí está. Listo. Bueno, ya está. Tarea cumplida. Dios aguanta. Ahí está. Se nota que estamos llegando a fin de año y todo. Sí, ¿no? Sigamos adelante. Sí, la adonan de verdad. Ya bancamos. Entonces, bancan el smoking marrón. Acá se la conoce. No, lo quiero ver. Me gusta el león que le pusieron. Bancamos. Yo banco. Viste que se me gusta. Muy libertario. O sea, tiene un león en la solapa. No, lo que pasa es que él tiene tatuado un león en el pecho. A veces el pelo tiene diferente, ¿no? Algo diferente. Sí, me gusta. Yo lo banco, me gusta el luz. Me gusta mucho. Mirá que no es un color que a mí me... Pero me encanta cómo le queda todo el luz. Ay, que no había visto el detalle de ese manchón blanco en las puntas del pelo. Eso, eso es nuevo. Eso va a ser difícil de bancar, ¿eh? Bueno, me parece que es un penacho muy definido. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, lo aprobamos. Candidateados, pero él ha sido elegido el hombre del año en la revista GQ en Turquía. Y eso se un poquito se lo debe bastante a ella. Sí, mucha lucro con Isa, ella es... No, yo creo que sea él, porque él es noticia todo el tiempo por ella. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estás loco! Lo aman en Turquía. Lo importante de Turquía es el goleador del equipo. ¡Ay, qué bien elegido entonces! Aparte vos decís, Mauro y Carri saben quién es. No, no, no. Igual le están terminando un año súper bien ellos como pareja, ¿no? Sí, te voy a contar algo. Él es muy fallonista. Claro. Le gusta mucho y tiene una sensibilidad por el arte y por todo y por la moda que... Mirá vos. No, en Turquía, en Turquía, ella es la mujer de Mauro. Si te deja Wanda. Sí. Bueno, hay que enamorarse, chicos. Te viene la recta final. Lo que no hagas este año no lo vas a terminar de hacer nunca. Así que ¡enamorate! De estos colores fabulosos de la colección Susana Jiménez, K-Color Clásica Master Collection con relación de Silkei Mundial con la anolina y aceite de argán que le dan color intenso.